¿Quién me dice? Juana digo, Juana traigo en la memoria, cada vez que dicen Juana, parece que dicen Gloria. Ay, Juanita de mi vida, Juana de las trenzas de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si en tu dulce sueño, Juana, escuchas mi triste arrullo, duerme, duerme y solo piensa que mi corazón es tuyo, duerme, duerme y solo piensa que mi amor es todo tuyo. Ay, Juanita de mi vida, Juana de las trenzas de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro.